El Siglo XXI es hoy, es un podcast que se emite, se graba y se emite a diario de lunes a viernes a través de la tecnología de Spreaker. Si me sigues en Spreaker puedes activar la estrellita de favorito y la aplicación de Spreaker te avisará cuando está este episodio en directo. Pero también lo puedes descargar en iTunes, en YouTube, en Overcast, en Pocketcast, en Podcast Addict, en todas esas plataformas. Hoy hablamos de la sobreventa de pasajes aéreos. Me pido un café como de costumbre y te cuento que, bueno, sí, sé que se ha hecho muy, 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 muy notorio lo de la sobreventa de los pasajes aéreos en los últimos días a partir de un incidente en el que la compañía United Airlines en los Estados Unidos sobrevendió el vuelo a tal punto que tuvo que pedirle a las personas que se ofrecieran como voluntarias para viajar en otro vuelo. Les darían dinero, les darían hospedaje en un hotel, les darían los pasajes a cambio, pero nadie quiso bajarse del avión. Nadie se ofreció. Yo sí me ofrecí cuando se me presentó la ocasión porque a mí me convenía. Pero al parecer a nadie le convenía en esta ocasión, nadie quería bajarse, todos tenían prisa, afán por llegar a su casa, a sus destinos laborales o lo que sea. Y no se querían bajar del avión, no se querían bajar del avión. Entonces ocurrió lo horrible del caso. Y es que eligieron a personas al azar... Ahí, la máquina se me trajo la moneda de 200. A ver, la máquina se me trajo la moneda de 200. ¿Pero que no la reciba? No, no la recibo. Bueno, me quedo así sin la he hecho con la tina. Eligieron voluntarios al azar, o sea que no son voluntarios. Ah, sí, ya recibió la máquina. Bien, perfecto. Voy a tener mi chocolatina. 300, 4, 200, 5 monedas y pide mucho que la tiene que la E10, perdón por la interrupción. Eligieron los voluntarios al azar. Eso no es ser voluntario. Y me parece que el descaro de la descripción de la situación es que eligieron. Y hubo una persona, un señor, seguramente tú ya viste esto, pero quizás no, así que lo cuento rápidamente. Hubo un señor que no quiso ceder su puesto, que no quiso bajarse del avión. Además, porque en esta ocasión necesitaban ir a llevar a tripulación de la aerolínea. Ni siquiera era a otros pasajeros, o sea, la tripulación de la aerolínea que iba a atender otro vuelo, seguramente. O algo por el estilo. ¿Y qué ocurrió? Pues que el señor no se quiso bajar y al no quererse bajar el señor, enviaron a unos guardias de seguridad que lo sacaron de una forma horrible que fue documentada por los pasajeros del avión puesta en las redes sociales y se formó un lío tremendo porque la imagen de la compañía United se ve muy mal. A pesar de que tengo entendido que eso no repercutió en la bolsa de valores con respecto al valor de la compañía, sí creo que hay mucha gente que seguramente va a decir, no, pues si en United Airlines hacen esto, mejor elijo otra aerolínea para hacer mi vuelo y para llegar a donde yo necesito ir. Ahora, todo esto se presenta por el caso del overbooking, la sobreventa de pasajes. ¿Vos a ti algo que más? Bienvenido. La sobreventa de pasajes que consiste en que si un avión tiene 200 sillas, habrá aviones que tienen más y habrá aviones que tienen menos, todo depende del avión, las sillas que vende la aerolínea no son 200, sino que en algunas ocasiones pueden ser 220, 230, 210, todo depende. ¿Por qué sobrevenden? ¿Por qué venden más sillas, más cupos de los que tienen disponibles? Bueno, porque está identificado, falta de escrúpulos, sí, es una práctica de falta de escrúpulos, pero es una práctica de economía que ellos saben que hay un porcentaje importante de la gente que compra o que reserva y que no se va a presentar, que después va a decir, cámbienme el pasaje porque me voy otro día, porque mis vacaciones se alargaron, porque perdí el avión, porque cambié de planes, porque es que ahora me voy para otro destino, entonces hay una cantidad de gente que cambia sus pasajes y al final de la historia no vuela, entonces ellos siempre están jugando con ese porcentaje de probabilidades de que haya una cantidad de gente que no se presente al avión. ¿Ustedes están jugando con la gente? Están jugando con la gente, sí, me voy a mover un poquito más lejos de las neveras de los refrigeradores estos para que suene menos. Don Santiago me dijo que ya había tomado café, que no iba a tomarse café, me alegra verlo. Ah, venga, lo invito a esta silla que está más cómoda. ¿No? Entonces, venden más pasajes de las sillas que tienen disponibles y eso hace al final que los pasajes sean más baratos para todos. Porque quiero contarles que una vez me tocó un vuelo de Medellín a Bogotá, en el que no solamente no había sobreventa, sino que había, se diría subventa, estaba subvendido el vuelo. O sea, que en el avión, que en ese avión sería como de 150 sillas, 150 cupos, y veníamos como 15 pasajeros. A veces pasa. Pero la cosa fue tan grave, es decir, yo diría como, alguna vez leí que hubo una aerolínea que hizo un vuelo de, no, o sea, estoy improvisando, era algo así como de Shanghái a Londres con una sola pasajera, porque había decidido, y eso es totalmente fuera de las lógicas económicas, no era rentable, pero decidieron hacerlo como promoción, ¿no? Como para decir, mira, somos tan cumplidos que incluso para una sola pasajera hacemos el vuelo, así nos cueste lo que nos tenga que costar. Y eso está bien. A mí me tocó también un vuelo con poquita gente alguna vez, pero creo que eso es, pero lo de la pasajera sí es exagerado, pero pues sí tocó. Pero yo creo que eso es, pues el día del año y la hora también, que está suave en cuanto a flujo de gente. Pero fíjese que a mí me dio mucho miedo cuando me tocó el de Medellín a Bogotá, con solo 15 pasajeros más o menos. ¿Y por qué le dio miedo? ¿Por qué? ¿Sabeles buenos, menos bien con menos gente? Porque estábamos todos dispuestos en las sillas que nos había tocado, y a veces uno decía, ay, voy a hacer eso que siempre vi que es como interesante eso de tomar tres sillas y acostarse. ¿Hoy puedo? ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Hay tres sillas? No, porque en el momento de despegar, de decolar. Ah, sí, pero usted lo puede hacer durante el aire, ¿no? No, dijeron, por favor, encendieron la cosita del piloto y ya. Señores pasajeros, bienvenidos a su vuelo aerorepublica. Imagínese que existía aerorepublica. Yo estaba en el condestino a Bogotá. Les vamos a pedir especial, en especial hoy, por favor, que nos reubiquemos todos y, por favor, pásense a la parte de adelante del avión. Ah, pero eso ya es por distribución de peso del avión. Por distribución de peso del avión. ¿Eso es orden del piloto? Claro, exactamente era el piloto el que estaba dando la orden. Sí, es porque cuando hay un poquito gentil de saber dónde poner ese peso para el vuelo, claro. Cuando está lleno, está lleno. Uy, si no le ha caído cuenta de esa mano. Eso puede ser peligroso. Puede resultar muy peligroso para el... No, pues es peligroso si usted no hace caso a lo que le dijeron, pero si hacen caso, van muy bien. Ah, sí, claro. Es decir, si uno obedece al piloto y si el piloto dice, alguien de ustedes tiene que bajarse, como le pasó al señor, y no quiso bajarse y lo bajaron a la fuerza, pues no sé. ¿Y finalmente era un médico o no era el médico? Eso leí que era un doctor y que el argumento dijo, no, yo tengo que volar. Se lea a los pacientes mañana, pero igual le metieron tres trompas y lo bajaron. Pero lo volvieron a subir después. Y al mismo vuelo, ni siquiera a uno siguiente. Y ahora ese señor le van a tener que hacer... Yo les va a haber una demanda de dobleas. Claro, le van a tener que hacer una indemnización increíble. Es de maíz con la rica, va a volar en United y dé la gratis toda su vida. O no va a querer volver a volar en United y va a decir, denme 200 mil dólares. A cambio de que yo no dé entrevistas y que no haga un libro. Se me olvida todo, sí, se me olvida todo. No le vendo los derechos a... A Tarantino, que a veces estaba en un... En la película de Tarantino me cortan la mano en el vuelo. Ahí lo digo. Sí, en la versión de Tarantino... A ver, no, 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 no. Y no llega a Kill Bill y me mata. No, 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 no. Y el piloto es vampiro. El piloto es vampiro. Así que, ustedes verán si no me indemnizan ahí bien bajo. Bueno, en el episodio que está en el enlace de la descripción de este episodio presente, del podcast de hoy, está el podcast del año pasado en el que conté cómo me terminaron rebajándome la mitad del pasaje de Bogotá a Málaga por cambiar de una aerolínea a otra porque en una estaba sobrevendido y en la otra tenían cupos. Las dos tenían que hacer una escala. Para mí era exactamente lo mismo porque uno me proponía una escala en París que estaba sobrevendido y el otro me proponía una escala en Madrid que tenía cupos. Entonces, me cambiaron de vuelo, salí a la misma hora, llegué a la misma hora y solamente hice el cambio de avión interno, doméstico, del vuelo cortito. Y porque no tiene problema, está bien. Creo que lo que yo le di también fue que United le ofreció 800 dólares y la noche en el hotel a los que se quisieran bajar voluntariamente. ¿800 dólares? Creo que sí. Yo lo habría tomado. Pero si usted no puede, como ese tipo. Sí, si no puede, pues no puede. No es que no quiera, sino que no puedo, hermano. ¿Qué hago? Soy doctor y va, va, y aún así le dan la jeta y lo bajan. Qué delicia de aerolínea, no bien. ¿Cuándo viajamos en United de Belén? Porque lo... Realmente... Le dan una... Lo bajan y le dan la jeta gratis. ¿En serio? Sí le dieron en la jeta, le rompieron la cara. Eso no se trata de que... Claro que ofrecen ventaja al que se baje, pero el que no pueda, no es que no quiera, sino el que no pueda, ¿qué? Entonces, no puedo, deme la jeta de una vez. Sí, ese caso se va a... Yo creo que ese caso va a ser base de nuevas políticas porque van a tener que cambiar algo al respecto. Pero es que contratar gente que tenga escrúpulos y no sobrevenda, ¿verdad? Pero es difícil. Es difícil. Pero sabe que, según leí, esto si yo no lo sabía, es que también los hoteles lo hacen. No, es que por lo que usted dice, todo el mundo lo hace. Es un margen que tienen que cubrir de la gente que cancela y de toda esa cuestión para que no tengan las pérdidas. Pero lo que pasa es que son muy avivatos y lo cubren, tratan de cubrirlo inmediatamente, o sea, tenerlo sobrecubierto. Entonces, donde nadie les cancele es donde se les arma el vuelto. A alguien le tienen que incumplir. Y ahí es donde están. Y ahí es donde ofrecen dinero. Pero entonces les toca subir la oferta. Señor, no quiere por 800 dólares. Señor, 1,200. Claro. No, 5,000. 5,000 dólares. Digo, bueno, lo que sea. Pero. Ellos son la tarifa estándar y habrá gente que le aprovechará y dirá, bueno, yo sí no te olvido, pero hay gente que no puede. Entonces, con esa gente, ¿qué? ¿A la fuerza? Ahora yo me pregunto, al que tomó la decisión de hacerlo al azar, de decir, bueno, vamos a bajar a estas cuatro personas al azar. ¿A esa persona la van a despedir? Deberían. Deberían despedirlo al azar. Deberían pagarle el sueldo al azar. También. Señora, a usted le vamos a pagar el sueldo al azar. Si no sale uno a tres, no le pagamos. Si no sale cuatro o seis, sí le pagamos. Lanza el dado, por favor. A ver si le gusta su al azar. ¿Cuál le ha explicado a él? Y a los policías, a los guardias, a los que realmente le pegaron al señor y le rompieron la cara. Esos tienen que ir a justificar por qué lo hicieron, por qué actuaron así, por qué... Porque son guardias de seguridad, como todos los guardias de seguridad de cualquier parte que cumplen órdenes, tienen ínculas de superioridad, ya en la JETA de alguien cuando tienen permiso para. Ah, la cosa que es la Tener permiso para, claro. A los vayan menos, saca, ya tiene autorización para la JETA, básicamente. O sea, un guardia de United Airlines es un guardia como 007 con licencia para cascar gente. Con licencia para cascar y sacar del avión. Con licencia para romper cabezas si no se quieren salir del avión voluntariamente. Ah, no se quiere bajar. A usted nos pagó su pasaje decentemente, como todo el mundo, pero yo tiré un dado y usted salió, entonces yo quiero que usted baje. Y como no le da la gana de bajarse, porque usted pagó el producto y el servicio que le precisa, entonces lo voy a bajar de tres patadas. A mí me indigna es que digan que voluntariamente no quiso bajarse y entonces lo bajaron porque no aceptó hacerlo voluntariamente. Es que es un no es voluntario. Eso es voluntario con una pistola en la cabeza, eso es lo voluntario. ¿Voluntariamente te quieres bajar del avión? Claro. Una pistola en la cabeza, claro. El cañón está muy frío, señor. El cañón está muy frío, quíteme la diga, quíteme la diga, quíteme las costillas. ¿Qué tal que se le dice, Mario? Señor, señor, apúnteme por el otro brazo que es que yo soy doctor. Sí, no, voluntariamente con esta pistola en la 100 me estoy bajando del avión. En la cara no, en la cara no, que soy un modelo. Tengo sesión de fotos. Tengo sesión de fotos. Ay, vino alguien al chat. Creo que ahí sí vino gente al chat. Vamos a saludar. El siglo XXI es hoy punto com. Agustín, buenas tardes. Monkey desde Chile, qué bien. Agustín está en Galicia, Monkey está en Chile, en Santiago, me parece. Alejandro Herrera, creo que está en Cali. Hola, Alejandro, bienvenido. Y Agustín, en Galicia, dice, azahar. Uh, eso es aromatizado, ¿no? Con flores de azahar. Ya, porque si le dicen, señor, le damos un perfume si se baja. Señor, si le damos azahar, si se va. Señor, sí. Alfonso, Adrián Cien, Alfonso está en Lima. Evidente abuso y falta de tacto para resolver la situación. Bueno, tacto, creo que fue más bien exceso de tacto. No, fue exceso de tacto. Exacto. Hubo tanto tacto que le rompieron la cara. Sí, exceso de tacto. Bueno, gracias por oír este episodio. Queda recomendado el del año pasado, que es de la serie Blue. No queda recomendado United Airlines. No queda desrecomendado United Airlines, aunque todas las aerolíneas hace eso. Sí vio que, ¿cuál fue? TripAdvisor, eligió a Avianca como la mejora. Aerolínea de Latinoamérica. Y la próxima semana más cuenta chiste. La próxima semana otras bromas diferentes. Porque, bueno, recuerdo yo cuando la gente hacía bromas sobre Iberia y cómo cuidaban de bien el equipaje en Iberia. Ay, espere. Aeropuera de Europa. Así que yo pensé, pues es lo mismo. Exactamente igual. Pero, cuando en Madrid me llevaron hasta el avión de Aeropuera que me iba a llevar a Málaga, pensé yo como... Uuuu, como que hice lo que no. No, como que me equivoqué, como que la embarré, como que esto no. Porque el avión de Aeropuera que me llevaba de Madrid a Málaga, era un avioncito de hélices. A un Fokker. Dicen que en un avión grande te pasa algo y adiós. No sé, no sé, porque finalmente estábamos en la pista. No había el tubo ese que le llevó a uno, ¿cómo se llama el...? Puente que lo llevó a uno hasta el avión. Sí, no, no, eso fue el aeropuerto y subir escaleras. Caminar por la pista al frente de las hélices, llevarla... Y eso es más, eso es más tramado, no se te queda para el Congo. Sí, parecía que uno iba para el Congo o para Timbuktu. Y llevar la maleta hasta la cola del avión. Uno la lleva y vela el grupo de maletas allí esperando a subir y se sube el avión y toca pasar de medio a un lado. Sí, y los maestro que sí se mueven, eso es como usted subiera un bus, pero es un bus que vuela. Y se mueven como un berraco en el cielo, hermano. Pero un bus por carretera destapada. Sí, exactamente, sí señor. Y además no dieron ni agua en ese vuelo. Ni agua. Ni un vasito de agua. ¿Y cuánto duró el vuelo? Una hora. Una hora. Pero, pues bueno, al final llegué, San Luis Salvo. Gracias por oír este episodio. Chao, cuelgo, un saludo, un abrazo. Ah, y a los patreons de la liga.fm, muchas gracias por su apoyo. Y hoy regalamos en el patreons de la liga.fm. ¿Y un apoyo? No, apoyo no. Ah, apoyo. No, regalamos fue... Muchas gracias por su apoyo, entendí. Yo le dieron un apoyo. Apoyo. Ah, bueno. Y hoy regalamos unos códigos para descargar el libro de Patuflinks, el libro de Cristian García y a los que están en Patreon. Gracias. Mil gracias a las personas que están en Patreon, apoyando a la liga.fm. Ahora sí, chao, cuelgo. Nos oímos mañana. Gracias.